Hola, ¿qué tal? Muy buena 25 de agosto del 2014. Evo C, un jugador camerouret de 24 años, ha muerto por recibir un golpe con una piedra que le lanzaron desde la grada mientras estaba disputando un partido de fútbol. Lo más jodido de esta noticia, la verdad, es que el jugador de fútbol había sido padre esa misma mañana. El partido de fútbol que se estaba disputando entre el JS Cavillie, equipo al que pertenecía el jugador fallecido, y el UCM Álger, y que, un dato que ganó este último, el Álger, por 1-2, y bueno, decir que Evo C ha fallecido por una piedra lanzada desde la grada, y bueno, Evo C decir también que era el máximo goleador de la Liga de Argelia, con 17 goles marcados, y bueno, y están investigando, evidentemente, las causas de... a ver si pueden localizar y tal, ¿no? La verdad es que una trágica noticia de que Evo C, un jugador de fútbol camerouret de 24 años, ha sido muerto por recibir un golpe con una piedra que lanzaron desde la grada mientras estaba disputando el partido entre el JS Cavillie y el UCM Álger. Un fuerte abrazo a todos, me despido atentamente de vosotros, salud.